Brillas tanto de noche encantadora Y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Sí, de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana No, como en el pasado Es que soy de mí Es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido Lo puedo ver en ti, no sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Y dos minutos a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Mikey Knox y Mayuri Wilson Conforman una linda pareja de psicópatas Los une el amor También el gran sufrimiento Que ambos han experimentado Pero sobre todo Los une un incontrolable deseo por asesinar A lo largo de tres estados del sur Han sembrado el terror Derramando la sangre De más de 50 personas No les importa nada Aunque tienen una regla Dejar en cada masacre Un sobreviviente Que dé testimonio De su sanguinario Y retorcido legado Todo comenzó Cuando estos dos tórtolos Se conocieron Mikey Interpretado por Goody fucking Harrelson Era un repartidor de carnicería De la real De la de vaca No se coman a las vacas cabrones Un día Hace una entrega en la casa Donde vivían Mayuri Su pequeño hermano Su malnacido padre Que la abusaba sexualmente Y su puta madre Lo digo porque Esta descerebrada Nunca hizo nada A sabiendas de la violencia A la que su hija Era sometida Por parte de su propio esposo En cuanto se ven El amor a primera vista Los invade Charlan brevemente Y el romántico caballero Que es Mikey La invita a dar un paseo Para lo cual Se roban el auto Del padre Mi auto Oye esa perra estúpida Por este delito Mikey es arrestado Más adelante Mayuri lo visita En la cárcel Le platica Que sus padres Quieren llevársela A otro lugar Que el papá Amenaza con matarlo Si vuelve a verlo Y que además Sigue abusando de ella Después Aprovechando el desconcierto Por un pequeño ventarrón Mikey tira a un guardia del caballo Y emprende la graciosa huida Para ir al rescate De su amada Llega Golpea al mal nacido De su padre Ante la complacencia De la chica Luego ambos colaboran Para asesinarlo Después se van contra la madre Mayuri le prende fuego Y enseguida le reprocha El no haber hecho nunca nada Para ayudarla En el pasillo Se encuentran con su hermanito Y le dice Ya eres libre Después Estos dos enamorados Parten a un frenético viaje Directo al infierno Pero antes Hacen una escala Para matrimoniarse Con su propio ritual personal Una vez Consumado el enlace Comienzan su romántica Luna de miel Mientras ellos Van realizando Masacres felices De la vida Sus crímenes Llenan los encabezados Noticiosos Y como en este mundo Hay mucho Puto idiota Se están haciendo De cientos de fanáticos Fascinados por su historia Este fulgor mediático Ha llamado la atención Particularmente De un programa de televisión Especializado En asesinos seriales Los maniáticos americanos Con la dirección Y protagonismo Del mismísimo Tony Stark Entre tanto La pareja Que no tiene la intención De terminar Con su festival criminal Andan de pecadores En un hotel Sin cohibirse Ante la mirada De una chica Que secuestraron Sin embargo Debido a que Mikey No puede quitarle Los ojos de encima A su víctima Mayory se enfurece Se larga del hotel Dejando al hombre Solo con la chica Que termina siendo asesinada Para vengarse Mayory romancea Con el empleado De una gasolinera Que suerte Que tiene este camarada Ah caray Bueno no tanta A la mañana siguiente Llega la polis A la escena criminal El detective Jack Scagnetti Como buen sabueso Revisa la evidencia Para poder seguirle El rastro A los asesinos Una patrulla Que se acerca Pone nerviosos A estos compas Por lo que deciden Salirse de la carretera Para perderle la pista Intenta relajarse Entrándole a una botanita De honguitos secos Sin embargo Poco les dura el gusto Porque se quedan Sin gasolina Enojados Y muy pachecos Se ponen a buscar Quien les preste combustible Llegan hasta Una humilde cabaña Donde solo habitan Un indoamericano Y su nieto How El viejo intenta ayudarlos Los alimenta Y como ha notado Que en su interior Guardan un gran mal Piensa en alivianarlos No llevándolos a terapia Sino haciéndoles Un exorcismo Desafortunadamente El subconsciente De Mikey Lo traiciona Suelta disparos Y termina acabando Con la vida Del exorcista A pesar de estar arrepentidos Y sentirse muy mal Por el hombre Que les brindó ayuda El show debe continuar Así que toman la garrafa Con el combustible Que necesitan Antes de huir Son mordidos Por víboras de cascabel Por lo grave del asunto Se dirigen a una farmacia Para buscar el antídoto En vista que el veneno Les provoca Unas alucinaciones Bien heavies Así como las que tuvo Un amigo de mi prima En su boda Mikey presiona al empleado Pero el tipo No se apura Ya que está muy nervioso Porque lo ha reconocido Al ver esto El mismo busca la medicina Luego el hombre Le dice que no debe matarlo Porque no habrá más Quien dé testimonio Mikey le da la razón No obstante Antes de poder huir La policía lo sitia Mayory pelea Al tiempo que su esposo Se bate a duelo Con los oficiales Scagnetti El detective Que les ha seguido A través de su rastro aromático Amenaza con cortarle El pecho a la mujer Si no se rinde Algo de lo que si es capaz Ya que momentos antes Nos mostraron Como había asesinado A una prostituta Con sus propias manos El hombre se rinde Aunque es mentira Porque les arma un relajito Pelea como una bestia Lo que los obliga A sacar los mejores éxitos De la policía yankee Un año después Scagnetti Ya convertido en una celebridad Como policía Y como escritor Se reúne con mi tío El Dos Caras Que es el alcaide De este penal Y que desea Hacerle una petición Debido a que la pareja Será enviada A un hospital psiquiátrico Y él piensa Que estos locos No tienen remedio Quiere que durante el traslado Pues se deshaga De este par de mierda Lo invita a ver a Mayory Pero no a Mikey Porque a este Lo está convenciendo Iron Man Que le dé una entrevista Para su programa Y como lo consigue Se pone muy feliz El día de la entrevista El buen Mikey Se pone guapo Para la televisión Y también el periodista La charla comienza Mikey justifica Alguna de sus acciones Culpando a la violencia Ejercida por su padre Que a su vez Fue maltratado por su abuelo Afirma que no es él Sino que ya lo trae en la sangre Aunque también clama Que él no es malo Porque todas las criaturas Del señor cazan Y destruyen Y como estas Él también Es una criaturita del señor Además les grita Que no se hagan Pendejos Porque todos los humanos Somos depredadores Que aniquilamos A otras especies Y a los ecosistemas En lo que Mikey Sigue escupiendo Locuras Scagnetti visita a Mayory Saca a los guardias Y le ofrece un tabaco A la damita Su plática Escala un nivel De confianza tal Que el tipo Hasta le confiesa Haber matado a la prostituta Como observa que sus palabras La excitan Toma la oportunidad Para pedirle Ya saben Lo que cualquier caballero Le pediría a una chica Atractiva En estos casos Quiero que me beses Y me aprietes el pezón Que suerte Que tiene este camarada No jodas ¿Otra vez? El tipo recibe ayuda Y se va contra la chica Por suerte Aparece Mikey Para salvarla Aunque la cosa Se complica Pues ha quedado Cara a cara O mejor dicho Cañón a cañón Mikey finge rendirse Solo para que su amada Cobre venganza De este pajero Y luego se da la reunión Que todos los románticos Del amor Esperábamos ¿Pero cómo fue Que Mikey llegó ahí? Bueno Momentos antes Secuestró al Iron Man Para que no dejara De grabar Y escapó Aprovechando un motín Que realizaron los presos Inspirados Por su discurso Televisivo A la Jorge Bucay Lleno de frases Inspiradoras Como Árbol torcido Que luche por su derecho A ser columpio Al que madruga No se lo lleva La corriente El burro adelante Porque atrás ¡Qué miedo! El desmadre de los presos Continúa ante la mirada Atónita del alcaide Dos caras También del país entero Pues la cámara No ha dejado de grabar La pareja de asesinos Va haciéndose paso Para escapar Son ayudados Por un buen preso Samaritano Y por el pinche Iron Man Que ya perdió la cordura Y se siente miembro De la banda Cuando el alcaide Les sale al paso El periodista finge ser un rehén Y mientras avanza Los amenaza Que si lo ponen en peligro Expondrá todas las malas condiciones Y corrupción Que existen en el lugar Que hundirá la carrera del alcaide Y que además Todo el país los verá Porque el programa Sigue en vivo Al final Los malandros Logran escapar Pero el alcaide No corre la misma suerte Porque el resto de los presos Le hacen pagar por el abuso En algún paraje desconocido Mayory Graba al señor Stark Explicando que usaron La camioneta de la estación Para fugarse Que nadie más De su equipo sobrevivió Que no restauren El Snyderverse Y que Johnny Depp Es inocente Luego Él entrevista A la feliz pareja Comentan que están pensando En ya tranquilizarse Que quieren convertirse En padres Y que hablando de eso Les urge irse A echar un buen polvo Y que ya se van Pero antes El periodista pregunta Cómo harán Para desaparecer Del ojo público Y obvio Que le dicen Le dicen Que terminarán El video Volándole los sesos El tipo reclama ¿Qué pasó carnal Si yo los ayudé? Nosotros ya tenemos Una conexión cósmica Además Yo los amo En español 3 millones Y en inglés 3000 Mikey le dice Que no sea mamón Y que es una mierda mentirosa Porque para él Lo único importante Es la fama Y su programa de televisión El Iron Man Lo llama hipócrita Porque él aseguró Que ya no mataría A lo que Mikey responde Tienes razón Cumpliré mi promesa Después de matarte El Iron Man Por supuesto Está todo surrado Pero aún así Se juega su última carta Haciendo la pregunta Del millón ¿Acaso no deben dejar Un sobreviviente Para dar testimonio? A lo que responde Que para eso Está la cámara Pobre cabrón Terminan disparándole Se largan del lugar Y al parecer Después de un tiempo Mikey y Mayuri Lograron cumplir Su sueño de libertad Si es que tener hijos Garantiza tal cosa Y es así mis amigos Que termina Esta emocionante película Si quieren ayudar A este bonito canal Compartan este video En tantos lugares Como puedan Con sus compas Con sus amantes O en algún grupo De Whats O del Facebook Mil gracias por eso Les agradezco también Su atención Y su suscripción Si así lo desean Deseenlo Un saludo especial A los viejos camaradas Del cine de Cray Los amo en español 3 millones Y en inglés 3000 Y ya me voy Yo soy Robert Downey Jr Hasta la próxima Adiós Santo Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!